La palabra migración puede tener varios significados y se podría definir de manera particular según el contexto social en el que se desarrolle. Pero según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la migración se define como el movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. Así comienza ¿Usted qué haría? Según datos gubernamentales, los países en el mundo con mayor población migrante son China, Rusia, Filipinas e India. Cuando esta población se establece en otra nación y comienza a trabajar, se convierte en una fuente de remesas importantes para el país y lógico para sus familias en el lugar de origen. ¿Usted qué haría si un migrante indocumentado le solicita empleo? No le daría, porque no tiene papeles. Nadie nació con experiencia y más que todo en tierra ajena. Yo siempre, siempre, en mi concepto, siempre he querido, le doy la oportunidad. Yo le daría, le daría, claro. ¿Por qué? Porque todos necesitamos para comer y para sostener nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, porque eso es un deber. Bueno, si un inmigrante sin el permiso especial de permanencia o si uno una visa para trabajar le pide, digamos, trabajo a una empresa o a una persona natural, lo que hay que realizar es esa solicitud ante el Ministerio del Trabajo para que el Ministerio del Trabajo, digamos, autorice esa labor, autorice, digamos, ese ejercicio de las funciones. Y una vez se tenga esa autorización, el migrante podrá, digamos, regularizar su situación migratoria porque el Estado colombiano le podrá brindar unas ayudas y el empleador se brinda, digamos, de ese permiso para no tener unas consecuencias legales o jurídicas. Es muy limitante llegar irregular porque no conoces a nadie, no tienes cómo sobrevivir. Es cuando vemos que hay mucha gente pidiendo, mucha gente vendiendo mecaticos en los semáforos porque la experiencia es fuerte ya que no tienen cómo pagar un arriendo. Nadie las arrienda fácilmente porque tienes que tener un fiador, tienes que conocerte, tienes que ir recomendado. La parte para el regular es muy difícil porque son los que más se vienen, vamos a decirlo, por la parte de la trocha. La trocha es el camino verde que queda abajo del Puente Simón Bolívar. La trocha es ese caminito que tienes que pasar por el río para poder llegar a Colombia, el cual ya se ha vuelto también la parte lucrativa porque de ambos lados cobra para poder pasar. La abogada canadiense Louise Eibor se refirió así sobre la migración ilegal en el mundo, abro comillas. Es la situación de las personas que están en un país y cuyo estatus no está en conformidad con los requisitos de dicha nación. Cierro comillas. La mayoría de los inmigrantes indocumentados han entrado a nuestro país de forma legal, por ejemplo con una visa de turista, pero luego deciden quedarse cuando esta visa caducó. Algunos logran ser regularizados y crean raíces en nuestra nación. Realizar el traslado de manera legal sería lo ideal, sería el propósito, sería el principio relevante y digamos la ideología normal, muchas personas no tienen acceso a ello y por lo tanto por situaciones económicas difíciles porque digamos el país de origen no les entrega una protección o porque quizá no tienen digamos una observancia, las autoridades optan más bien por realizar un traslado ilegal y pues efectivamente muchos migrantes hoy en día, no solo en Colombia sino en varias partes del mundo, se encuentran en otros países de manera ilegal y obviamente eso trae unas consecuencias. De hace seis años un amigo me propuso venirme a Colombia, me dijo no, vámonos a Colombia, que en Colombia podemos conseguir un futuro con la música y dedicarnos el todo a la música allá, pero también pensé que acá se tenía que trabajar, obligatoriamente, si no trabajábamos, pues cómo pagábamos las cosas, cómo pagábamos nuestro alimento, todas esas cosas. Bueno, ahí fue mi idea de iniciar el proyecto de la barbería, pues aprender lo que es la barbería. Muchos migrantes al no poder conseguir un empleo formal en nuestro país, inician su propio negocio. Generalmente son negocios informales, pero que ellos con mucho esfuerzo esperan que prosperen. Eso sí, deberían acercarse al Ministerio del Trabajo para que allí se les otorguen los permisos y así evitar sanciones económicas a futuro. Hay que separar dos situaciones, una situación es netamente el derecho laboral, los derechos de los trabajadores y otra situación muy distinta es el derecho migratorio. Si bien esos trabajadores extranjeros que se encuentran de manera ilegal en Colombia, si, digamos, por ciertas circunstancias están trabajando y no tienen ese permiso para trabajar o esa visa para trabajar o ese permiso especial para trabajar, pues bien así no lo tengan, tienen todos los derechos del trabajo. Todos los derechos laborales hay que otorgarse, se les tiene que brindar una protección. O lo que, digamos, particulariza al derecho laboral es que si una persona se encuentra laborando sin permiso, un migrante se encuentra laborando sin los papeles, pues tiene esa garantía, esa protección, porque hay que recordarle a todos los televidentes que el Código Sustantivo del Trabajo, especialmente en su artículo segundo, manifiesta que la ley laboral rige para todos sus habitantes sin consideración a su nacionalidad. Independiente de la situación migratoria, pues si una persona se encuentra laborando en Colombia, hay que protegerle, hay que garantizarle todos sus derechos laborales. En la carretera, por el puente Simón Bolívar, poco a poco ahorrando lo que me envió mi pareja. Tomé la decisión de Colombia porque tenía los papeles, mi familia era de aquí y estaba cerca de mi país relativamente, cualquier cosa podía echar un brinco como lo dice uno y podíamos estar ahí fácilmente. El viaje fueron tres días prácticamente, llegué a Armenia con un amigo, que fue el que me recibió, que fue el que me vine y después tomo la decisión de venirnos a Medellín porque vemos que es una ciudad muy parecida a Caracas y nos gustó el tema de las oportunidades. Las personas que están ahí y se encuentran en ese pedazo, se ve mucha mafia, tanto de las personas que viven por ahí como los guajiros, ellos tienen su mafia ahí. Entonces uno que medio pasa por ahí o está pasando y lleva ciertas cosas, prenditas o que si decirse equipaje, lo que medio tenga que está pasando, a uno, si se enamoran de uno se lo quitan totalmente. Entonces uno a veces llega sin nada aquí, medio con la ropa que tiene puesta y si a veces está sin la cartera, a muchos de los paisanos de uno le ha pasado, ¿sí me entiendes? Es complicado, muy complicado la pasada ahí en Maicao, pero es muy pantanoso, es mucho fango, mucho monte, entonces se ve todo oscuro, es un peligro total. Se ven ciertas cuerditas donde trabajadores de la misma mafia de esas se ponen ahí a pedir dinero, o sea, si uno no les colabora o el dueño del carro no les colabora, no nos dejan pasar. Entonces hay más de 30, 40 cuerdas para poder llegar al terminal de Maicao. Los migrantes salen de sus países de origen en la juventud, motivados por los sueños y con su mente en un futuro próspero, pero otros lo hacen obligados por el hambre, por la situación económica o política, o por la inseguridad que les rodea. En el mundo, se calcula que durante el año 2020 existían más de 280 millones de migrantes. En entrevistas me decían, ay sí, tienes un muy buen currículo, una muy buena hoja de vida, pero no te sirve aquí, porque aquí no tienes experiencia, aquí nadie te conoce. Al final terminé trabajando de mesonera, limpiando. Yo soy docente, yo soy profesora en Venezuela, graduada. ¿Qué es la materia docente que tiene? Bachillerato, una materia que se llama ya ciencias de la tierra, como ciencias naturales, ciencias aquí. No todos contamos con la misma suerte de llegar, conseguir un empleo, o no todos tenemos la misma suerte de adoptar los documentos para poder tener un empleo, ¿sí me entiendes? Y es muy complicado para el que no tenga ningún tipo de documentos, demasiado. Entonces, es complicado para el que tiene documentos, que uno sale a repartir hojas de vida, y cuando saben que, pues, la cédula colombiana a los venezolanos es colombiana, ¿cierto? Pero por la parte de atrás sale donde se fue el empleo y donde la hicieron. Entonces, a mí me sale la parte de Venezuela, y cuando ven que uno es venezolano, es muy difícil que no den trabajo, porque ya se sabe que hay muchos de nosotros que han hecho el daño. Cuando uno quiere las cosas, uno quiere salir adelante, de verdad, de verdad. Uno, pues, uno se aguanta las verdes, las maduras, las que sean, los momentos duros, y saber de que sí se puede, sí se puede. Sea muy grande el negocio que quiera, sea muy pequeño, pues, todo es posible, pero es con constancia. Y trabajando, y haciendo las cosas bien, y esas cositas así. Obviamente, si una persona está buscando empleo, no quiere decir que sea ilegal, pues el empleo sí es legal. Lo que sucede es que puede tener unas consecuencias, unas sanciones monetarias, tanto el empleador como el trabajador. Ahora, el empleo sí es legal, lo que necesita el empleador es realizar una solicitud ante el Ministerio del Trabajo para que se le otorgue un permiso especial de permanencia, o un permiso que fomente la formalización del empleo. Cuando realice esta solicitud, también debe hacer un registro, que es el registro único de trabajadores extranjeros en Colombia, y si no realiza este registro, pues, obviamente, va a tener unas consecuencias monetarias, que va a depender si es empleador o si es trabajador. Y va a depender si la empresa, digamos, es empleadora, es persona natural o es persona jurídica. Si es persona jurídica, oscila entre uno y quince salarios mínimos, y si es persona natural, oscila entre uno y siete salarios mínimos. La parte de tener padres extranjeros que sintieran eso, el escuchar que te dijeran beneca en tu propio país, porque el término viene por eso, porque éramos los hijos de colombianos, los hijos del colombiano que se fue a Venezuela. El beneco era el colombiano que quería ser venezolano y el venezolano que era hijo de colombiano, eso era un beneco. El tema, ya aquí, como el que dice al comienzo, no pega, pero con el tiempo, al extrañar la familia, al echarle ganas, al trabajar, al construir, al ganarte lo tuyo honradamente, y escuchar que te discriminan por simplemente venir de otro país, de otro país, es chismo. Porque, como decimos mucho, y por lo menos en mi caso, yo soy hija de inmigrantes, mis padres migraron cuando la situación estuvo fea, y eso es algo que no se niega. En los años 50, 60 y 70, muchísimos colombianos fueron a Venezuela. Cinco años somos nosotros viajando a todo el mundo, porque realmente estamos en todo el mundo, y no estamos excepto de ninguna situación. El tema político puede llegar en cualquier momento a cualquier país, y no hay nada como sentirte en casa estando fuera de ella. Poder que él sí tenga un hogar estable, que conozca tanto el país de su mamá como el país de sus abuelos y de él, que conozca la realidad de que él logre hacer lo que quiera, sin esfuerzo, sin tener que correr para buscarlo en otro lado. ¿Cómo se llama y cuantos años que él es? Itán. Itán Calet. Tiene 14 meses, año y dos meses. Nacido aquí en Colombia. Hola. Una de las mejores bendiciones que me ha dado este país, sin duda alguna, porque fue un niño planeado, deseado, durante años en nuestro país, y no se daba. Él junto a mi perrito fueron dos bendiciones que me dio Colombia, estando en estado de depresión, al hacer falta a la familia, al estar sola, al tener que trabajar más de ocho horas diarias, al llegar cansado y no tener mucho, al llegar y estar solos. Sin duda la mejor bendición que tengo junto a mis padres que me ha dado este país. ¡S都是 nuestra plottedela! ¡AMila! ¡Oh! ¡No hay pasar! ¡No hay pasar! ¡Pres���os! ¡Dря Narzada! ¡D∯�� 선물as! ¡Y hasta luego! ¡No hay pasar! Ya Mr chief, ¡eso ¡no hay å저기ating!